y bueno chicos en ese caso vamos a cambiar el tono de llamadas en samsung en este caso vamos a acceder a la parte de ajustes creo que la mayoría sabe cómo acceder a ajustes y le damos en la opción sonido y vibración verdad y le damos en tono de llamada y bueno aquí hay bastantes bastantes tonos de llamada así que bueno tú vas dándole clic a cada uno y vas oyéndolo así que bueno tú eliges el que tú quieras en la parte de arriba en la parte derecha hay un símbolo de más para añadir archivos personalizados decir algún audio alguna música personalizada por ejemplo tú puedes conectar tu cuenta de spotify básicamente con el tono de llamada y poner canciones personalizadas por ejemplo entonces se puede hacer eso se puede hacer y bueno chicos espero que les ha encantado este vídeo